Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar sobre las maneras en que puedes decir hola en el inglés australiano y para explicarlos para que tienen más sentido o al menos que el video está interesante para usted. Bueno, lo más común es para decir good day, que sea una forma corta de decir good day, que significa buen día. Una cosa que notas ya con esa frase es la manera en que los australianos deciden corta letras de palabras y conjuntan para tener una forma más corta de decir una frase o palabra. Sea muy común para cortar letras, combinar palabras y dar apodos para palabras que ya existen para dar una nueva manera para decir una frase común. Sea good day, corta poco por poco con el tiempo y a evolutional hasta que está good day. Simplemente significa buen día. Es más común para decir esta frase afuera de las ciudades, en los lugares rurales, pero bueno, Thor también muy común para escuchar esta frase en toda Australia. La próxima sería para decir good day, sería dicho más común cuando es un día hermoso como hoy, con mucho sol, con lo que significa good day, el buen día para lo, o buen día para ello, con lo y ello significando cualquier cosa que quieres hacer con el día. También es común para decir que significa la misma cosa, pero con una palabra menos. Como ya me había dicho, es común para cortar palabras y letras de frases para que podamos tener más tiempo para hacer cualquier otra cosa, ¿no? También es común para decir esto, en un día cuando el clima está terrible, común con ironía, de una forma irónica para hablar sobre el clima que está en el día. También en adicción con decir las olas como good day, good day for it, otras maneras como hello, hoy y hoy son dichos aquí también, con hoy siendo más como gritado para atractar la atención de una otra persona, como hoy y lo que tienes para decir. También común para preguntar cómo está la otra persona, hay varias maneras para hacer esto, y es más una manera para decir hola que una pregunta serio de cómo estás. Como si respondes a esta pregunta con algo otro, con todo bien, o bien, muy bien, sería raro, especialmente si es con algo que no conoces. Pero si es algo que con, hay un avión. Pero si es con algo que estás más acostumbrado a hablar, entonces puedes hablar con más honestidad si no está el mejor día para vos. Bueno, es común para decir cosas como how are you, how has it been, how is it going, y también común para combinar las palabras dentro de lo que está ahí. Como how are you, sería how ya, que significa cómo estás. Combinar las palabras, combinar las palabras y la you cambia para ya, how have you been, sería how you been, o how you been, con la ya, you to ya, and you been to been, que significa cómo había sido. También como how's it going, que significa cómo te va, sería cortado a how you been, también how things, con how things, cortado, que es cómo están las cosas. Sería común para preguntar, para preguntar cómo estás en esta manera. Más o menos significa la misma cosa, pero con algunas palabras diferentes. También común para decirlo como un más manual de WhatsApp, que sería what's going on, que como, qué está pasando, qué está sucediendo, y sería what's going on, combinando what's going on en una palabra. Cuando digo palabra, es más como pronunciado sin espacio entre las diferentes palabras que hace más como que una, los varios palabras combinados en una frase. Sería una frase o una palabra. What's been going on, es la misma. Pregunto qué había sido pasando contigo, pero se combinan what's been going on, más dicho como un australiano, sería what's been going on. También con what's happening, qué está pasando, what's happening, es con qué está pasando contigo, combinado what's happening. Común para preguntar en maneras como what's the news, que es, cuál es la noticia, cuáles son las noticias, qué está nuevo, como what's new, también lo mismo, combinado what's new. Y en una pregunta, preguntando como, qué está nuevo contigo, desde cuando hablamos la última vez. En adición, sería común para combinar las varias cosas en una frase rápido así, como sería como, G'day mate, que es como mate, que significa amigo, amiga, compañero, compañera, como G'day mate, what's going on, how you been. Sería, hola, cómo estás, cómo habías ido. Como una frase, como varias preguntas antes de que responden, más como manera de decir hola a una persona. O para preguntar varios en combinación, como G'day mate, what's happening, how you been. O sin la how, como G'day mate, what's been happening, you've been good, you've been alright. Es como, hola, cómo estás, habías ido bien. También, en una manera así. Sería común, también, cuando pronunciando o combinando las palabras, que varios sonidos o palabras están pronunciados un poco diferente aquí. Es fácil para nosotros, para entender cuando alguien que está educado en más, una otra manera de hablar, o de un inglés diferente, o que tiene un acento cuando hablan. Pero cuando los australianos hablan, varios sonidos serían pronunciados diferentes, que puede ser difícil para personas que no están de Australia, que no son australianos, o acostumbrados con el inglés de aquí. Esto incluye las varias frases. So, you sería pronunciado ya, que significa tú, como how are you. Aquí sería dicho más how ya. También con el been, que es como ido, sería been. So, how have you been, aquí sería how have you been. Más dicho así, con nuestro acento, que puede ser difícil para ustedes, pero es como hablamos por varias razones. También con terminar las frases con ing, como what's been happening. Nosotros decimos happening, sin la ing, sería común para decir, what's been happening. Cortarlo más corto para terminar, sin pronunciar todo lo que sería correcto en el inglés, pero es común para decir así. Y también con tú, what are you up to? What are you up to? Es como, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sería, hello, how you going? What are you up to? Se ha dicho como tú, te está. Especialmente cuando está combinado en una frase con otras palabras, es más común cuando estas cosas pasan con nuestra pronunciación. Bueno, ojalá habías aprendido algo sobre el inglés australiano, o, al menos, te habías disfrutado del vídeo, suscríbete al canal, déjame un like, y chao. See you later.